Fui por mi comida también Bien, a ver ¿Están listos? Acuérdense que lo voy a pausar y así cuando se me dé la gana, ¿ok? Si quieren ver el video completo Está en el canal del escorpión en YouTube Lo que estás a punto de ver No es un top Bien Ahí va, ¿listos? Me dicen si se escucha bien, porfa ¿No se escuchó? ¿Qué pasó, güey? ¿Tú en qué ayudaste? El escorpión orado, puro... Transmuta al teólazago Ah, pícate la cola Me estás faltando respeto, estaciónate aquí a la ch... ¿Por qué habla como... ¿Por qué habla como chilango? Whatsapp dice... Espérame Ah, pícate la cola Me estás faltando respeto No, pícate la cola, me estás faltando respeto ¿Le bajó tantito? ¿Está bien? Ya le vuelvo a mañana, cu... ¡No se, cabrón! Arráncale 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 ¿A quién ven más? Arrán, ¿qué hay que decir yo a ti? A mí ¡Ah, me salgan a los zombies ya! ¡No, no, no! ¿Qué les pasa, güey? Los zombies Y siempre lo van a ver todo Si te soy olento No, no ¿Cómo eres de esa madre? ¡Pura parte de respeto! ¡No, yo pregunto! ¡Qué chingada! Me estoy acordando que hoy le puso un mensaje al Mariana De que lo extrañaba y no me ha contestado el hijo de su perra, pinche madre Espérate No me contestó el cabrón Hijo de su pinche madre ¿Y loco? ¿Por qué no le digo cosas bonitas, güey? ¿Y loco? ¿Por qué no le digo cosas bonitas? Le va a reclamar, espérense Te odio Hijo de perra ¿Por qué nunca has estado con un dios, güey? ¡Perro, no! Si sí estuve con el Luisito Comunica la otra vez ¡Ah! ¿Ese güey qué? ¡Ese güey vale! ¡Ese güey es un... ¡No me mansiones! ¡Más, bájate! ¡Te quieres morir, ese... ¡Tengo un chingo de hambre! ¿A poco sí me vas a llevar algo de comodo? ¡Ay, mi chino mames! ¡Pero es SRS! ¡Vos, si vas a monetizar el video! ¡Es que no es tan pequeño! ¡No, soy de Tamaulipas, de Matamoros, Matamoros! ¡De Toluca para arriba! ¡Todos son codos, cabrón! ¡Ya! ¡A ver! ¡No, tu cola! ¿A poco sí me vas a llevar a adquirir una torta? ¡Pues cuando llegue la invitada! ¡El mojón no es codo, es alucín! ¡Ya es alucín en los antros! ¡Sí, con mucho gusto! ¿A poco va a haber invitada? ¿Tú, tú? ¡Sí, me dijeron que viene Mariana! ¡Pendejo, pues si soy yo, güey! ¿Cómo? ¡Mariana, mucho gusto! ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo vas a ser Mariana, cabrón? ¡No, sí, te lo juro! ¿Quiénes tiene la voz muy gruesa para hacer... ¡No! ¡Soy yo! ¡Hombre, hombre! ¡Aunque me pinto las uñas y todo ese pedo, pero soy yo, hombre! ¡Ah! ¡Vamos a te transformar! ¡No, yo respeto! ¡Cada quien puede ser lo que quieras! ¡Nunca me dijiste que me iban a estar tratando mal, definitivamente! ¡Yo estoy a favor del EGFT, no binario! ¡Todo lo que quieran! ¡Yo soy fan de Flor Amargo, todo, güey! ¡No me estoy chingando! ¡El Mariana, el volante con el escorpión dorado! ¡No, yo picho que dios, no! ¡No me gustan los tacos, güey! ¡Definitivamente! ¿Y por qué no te has callado el nombre de hombre? ¡No! ¡Porque el Mariana es un hombre único! ¡El Mariana, el Mariana! ¿Cómo que el Mariana? ¿Eso qué, güey? ¡No! ¡Claro que sí, güey! ¡Suena bastante como masculino! ¿Así te pusieron tus papás? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No te pusieron tus papás! ¿Tien solito te ensaltas? ¡Ah! ¡Pícate la cola! ¡Me estás faltando respeto! ¡Estás haciendo ataque a la chingada! ¡No, no! Gente, se escuché súper chila en hueso. ¡Yo no te voy a juzgar si a mí te gusta picante la cola! ¡Pero a mí me explicas por qué chingados te pusiste el Mariana! ¡Si le gustó, si le gustó! ¡Si 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 le gustó, si le gustó! ¡No, obvio, obvio! ¡Pero realmente siempre fue porque yo siempre sigo gamer! ¡No sé si tú juegues! ¡Ah, es gamer! ¡No! ¡Pura pinche pata de respeto! ¡No, yo pregunto! ¡No! ¡Ah, es exclusiva! ¡El Mariana piensa que soy gamer es falta de respeto! Lo único que sí he visto han sido Cris en TikTok. Y hay uno muy polémico. ¡Hay uno muy polémico! ¡Estoy un pendejo este güey! ¡Otla! ¡Es homofóbico! ¡No, no, no! ¡No, cancelar! ¡Cancelar! Pues básicamente jugaba mucho tibia. No sé si lo llegaste a jugar. No, es que creo que no juegas ni madre. Pero... Explícalo a la gente que... Básicamente es un juego... ¡Eres un mendeja! Mira, esos tacos se ven buenos, güey. Vamos a pasar. No, no es cierto, no es cierto. Pásale, me va a dar chabón. ¡Qué trastorno, güey! A ver... Tengo... Aparte, él tiene el estómago más delicado de la vida, eh. Eh... Siempre que vamos a Ciudad de México siempre se enferma. Hasta comiendo pizza. Un pinche regio que quiere probar los tacos de canasta. Sí. ¿De qué son? De papa, frijol y de chicharrón. A ver, ¿cuál? Chingón. Este... Papa, frijol y chicharrón. No, de papa, está bien. De papa. ¿Cuántos? Yo con dos estoy bien. Dos. A mí dame dos de frijol. ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos en cada muela, cabrón! Mira, intentando quedar bien, güey. Ay, no sé, yo como poquito. Yo como poquito. ¿Servilletes tiene? Pero de tela, ¿no? ¿De papel? Dos. He visto a este cabrón comerse una pinche vacantera. ¿A poco sí de frijol? ¡A huevo, güey! ¡Para que no se me olvide mis raíces! ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! Mira, estos son los tacos de canasta. ¿Cuánto cuestan estos tacos de canasta? Ah, ocho pesos. ¡Ocho pesos! ¡No, mamá! Es una millonada. Este... ¿Sí? ¿Pica mucho esa madre? Sí, se pica. Ah, bueno, entonces no. ¿Me estás asustado, Potter? Jamás había probado uno. Bueno, jamás los he probado. Pero, ¿y si me da chorro o alguna madre así? ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Sin miedo al éxito! No mames, qué chingón. Es la chusima. Y Mariano está viendo los ojos... No, no. Los tacos de canasta. ¿A poco sí los vas a invitar? ¡A huevo, cabrón! Porque son de ocho pesos, pinche gente. ¡Pues sí, pentejojo! Si nos bajamos más para allá, güey, ya valió madre. Ya están más pinches. ¡Vamos, vamos a salir! ¿Cuánto te debo? 32. ¿Cuánto es lo más? 32. ¿Cuánto es lo más? 32. ¡100, pendejo! Se dice 100. ¡No, sí, a huevo! ¡Te chingas, pendejo! ¡Te quedas con el cambio! ¡Para que se te quite! Pero mira, lo quería impresionar, ¿eh? Porque cuando compró las flores para mí, sí pidió el cambio. Sí pidió el cambio, lo quería... Como que le gusta el Mariana. Yo creo que el escorpión le gusta el Mariana. Yo creo. Saquen sus teorías, gente. Hagan un hilo en Twitter para investigarlo. Un gustazo, fíjate mucho. Qué amable. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Prueba, prueba, prueba. Yo sí, me voy a checar. El Mariana comiendo tacos de canasta chilangos. Están buenos, güey. Yo nunca había probado algo así, te lo juro. Está bien. ¡No, madre! ¿Sí están buenos o no? Porque tú estás acostumbrado, ¿no? A comer... Sí están buenos. Ya. ¿No nos va a dar chorro? No, no. Los tacos de canasta, ¿qué tienen de especial, gente? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Están literalmente en una canasta? ¿Están como tacos sudados? Es pregunta. Son fritos. Ya. Qué rico. No mames, qué rico. Dice que no. Está encalado. Pues platíquenme. Está muy bueno, güey. No, pues te decía, este... Mariana. El nombre fue básicamente por ese juego. Yo... Te daban ropas y te casabas con alguien. Entonces me tocó ser la mujer y me puse Mariana Stark. Ya a partir de eso, todos mis amigos me decían, oye, Mariana, Mariana. Y cuando abrí mi primer canal, que subía gameplays de Roblox y todo ese pedo. Hola, maldita gente asquerosa. Soy el Mariana. Tengo una armónica. Y chino. Con chino. Eh, eh. Yo no sabía que esos videos existían. Los puedo buscar y burlarme de él. Por favor. Voy a poner el Mariana. Y sí quedó. No, pues a ti te da risa, ojete, pero funcionó, güey. O sea, todo el mundo se preguntaba quién es el Mariana o por qué tiene voz de hombre. Y también así las mismas preguntas que tú hacías. Y se viralizó también. O sea, yo siento que es algo... No, no, la verga no te va a morir, güey. Eres el clásico, güey, así, que se pone una skin así bien sabroso y es un pinche. No, no, jamás. Es enfermo, o sea. ¿Cómo crees? Recoqueteas a pinches cincuentones allá, la verdad. No, no, no. Y se esperan que eres hombre. Sí funcionó bastante bien, eh, te lo juro. O sea, mucha gente sí estaba así como en duda y quedó bastante bien. Pues más o menos, eh. ¿Tú crees? Más o menos. El escorpión dorado, ¿por qué? Y viene a traerse una pinche máscara plateada. Porque estoy evolucionando. Estoy en la evolución número 13. Multiverso. A mí ya es verdad. ¿A quién se sentó Kareli Ruiz? En este nuevo maravilla increíble. ¿Qué hace? ¿Qué hace el escorpión dorado? Mami, es que chingón. ¿Te gusta Kareli? No, no. ¿Cómo crees? ¿Por qué no? Me caí. Pinche mentiroso, güey. Pinche... No, es broma, es broma. No, siempre se los chismes. No, es broma. Me cae bien, me cae bien. Este pendejo, este pendejo. ¿Desde cuando nace tu pinche apodo? ¿Cuándo fue? No, no sé. No recuerdo. No, no, pues es que... Pues fue cuando empezó mi primer video en YouTube. Que eso fue hacer como... Ay, güey. Extraño ese Osvaldo. Humilde, tranquilo, trabajador, feliz. Qué triste. Qué triste. Cuando hace el... Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ajá. Ya se murió, güey. Extraño ese Osvaldo. Vuelve. Bringo Osvaldo Bach. Bringo Osvaldo Bach. Es muy bélico, pide todo gratis. Va al antro y pide botellas caras. Se viste de marca. Está tatuado. Está tatuado. Ya no es tranquilo, güey. Ya no es humilde. De tres. Bueno. Sí fue hace como... Pues tres años, ¿no? Que empezó todo esto. La pandemia fue 2020. Obvio. Todo esto empezó a raíz de la pandemia y se dio bastante bien, fíjate. O sea... No ha dejado de darnos enfermedades y virus. Ey, sí. No, pendej. Los streamers son parte del virus y de la consecuencia del COVID. No, pero, ¿sabes? Yo siento que no. No somos un pinche virus. Yo siento que sí ayudamos a muchas personas. Al menos yo. Aquí chingados van a ayudar los streamers. No mames. Tú piensas que no. ¿A ti es que te ayudó un streamer? No, ¿verdad? No, no. Ahí está, güey. Pero, ¿por qué él no nos conoce, coño? ¿Tú en qué ayudaste? No, no, no. El escorpión dorado. Puro pinche de genere. Las preguntas yo las hago. ¿En qué ha analizado a la gente? Pues yo creo que... Somos parte de su día, ¿sabes? Es como una... Hago un pequeño cameo. Telenovela que ellos nos están esperando ahí al final del día, entonces... No telenovela. No. Si somos una novela. No, pues... Aunque no lo creas, imagínate en plena cuarentena, sin poder salir, ¿dónde encuentras una escapatoria? Pues ahí en nosotros, ¿no? Nos veían e intentaban interactuar y todo esto, lo otro. Entonces, es como que... Pues sí les ayudamos de cierta forma, ¿sabes? Como a poder pasar más... Más ameno estos ratos, ¿sabes? Estamos hablando que tenías, este... 21 años... Oye, esa camioneta... ¿Esa camioneta cuál es? Está bonita. Pinche escorpión inhumilde. ¿Es de él? Ah, ¿a poco sí? Ay... ¿A poco sí? La escalade. Y porque a mí me llevó en una bien chafo. A mí me llevó en un taxi, güey. A mí me llevó en un suru. Aquí en Monterrey. Es porque me vio humilde, ¿verdad? Me vio humilde toda fachosa y dijo, no, tú no, esa no. No tenía niña. Ah, sí. Veinte años, veintiuno. Cuando empecé con todo el desmadre. Y llega la pandemia. ¿Tú qué estabas haciendo antes de pandemia, antes de... Yo estaba estudiando. ¿Qué estaba estudiando? Estaba estudiando ciencias computacionales, y ahí va en sexto, séptimo semestre. Ciencias computacionales, esa cabrera está inventada, no mames. Es que suena mejor en inglés, Computer Science. ¡Ay, Computer Science! Es lo que estudiaba el Mark Zuckerberg, el que creó Facebook y todas esas madres. Sí, pero en Harvard, pendejo. No mames. No mames. Te lo juro, güey. No, ahora sí es bueno. Es como cuando la gente, como cuando la gente dice, no, yo también, yo quiero ser dropout, de que salen de la carrera, como yo. Como Mark Zuckerberg. Se sacó, se salió de Harvard, pendejo. Estudiabas, mierda, comunicación. Yo no estudio porque le digo a la gente que no es pendeja. Yo ya lo sé todo. No, sí estudiaba hasta sexto, séptimo semestre y luego fue... Vino la pandemia y empezaste a tomar clases online. Ajá, empecé a tomar clases online. No, 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 yo empecé a trabajar como practicante y duré como cuatro meses, ganaba cuatro mil pesos mensuales, una onda así. No, no voy a decir la pinche empresa. Pero, ¿qué hacías? El libro ya no queda. Era practicante de programación. No quiere decir, no quiere decir porque efectivamente trabajaba en un asilo dando masaje a abuelitos. Y le pagaban extra por otras cosas. Por eso no quiso decir. Me pagaban básicamente por aprender. Pero a los tres, cuatro meses, en cuanto pude juntar para mi computadora, me salí del trabajo porque no tenía así, ¿no? A la chigada. Y empecé pues a grabarme. O sea, siempre me gustó esa onda, lo de ser YouTuber. El cabello, güey. Pero nunca, nunca se dio, ¿sabes? Desde niño siempre me gustaban los juegos. No tenías ese talento. No, siempre, siempre. Lo de decir pendejada siempre estuvo, ¿sabes? Es como, ¿sabes? No sé, siempre me gustó como el sentirme, como que podía hacer reír a mis amigos diciendo alguna pendejada, como que me daba placer de alguna u otra forma, ¿sabes? Señora, ¿está viendo pornografía a su hijo? Si empezaste a hacer esos streamings, ya que no tenías que ir a la escuela ni a hacer prácticas. No, no, sí tenía, sí tenía que ir a la escuela, pero yo empezó la época del Warzone y subí un clip que se hizo viral por ahí en el Facebook y en el TikTok, entonces ahí fue a raíz donde... No, no, ese no, ese no, definitivamente no. ¿Entonces cuál es? Es un clip donde básicamente... Pues por las pendejadas que digo, un cabrón me mató, le dije, hey, motherfucker, I will back, y entonces regreso y lo maté. Se hizo viral porque estaba bueno. Pues tú ni juegas Warzone, ¿tú es para qué chingados te platico? Para que la gente sepa, para qué van a decir. ¿Y qué haces Chris Powers ahí sentado? ¿Qué haces de Bazinga ahí con el escondido? Ya vean los pinches comentarios, siempre que convivo con alguien que es completamente fuera de mi medio, ¿Quién es ese pendejo? ¿Por qué me andas llevando ahí? Exactamente, estoy haciendo tu favor para que te convenzas a la gente de por qué estás aquí. No, pendejo, yo también te estoy haciendo un favor, ¿no? No, no, no. Ponme cara a la miniatura y vas a ver, güey. Yo hice famoso. ¿Ves? Ahora es inhumilde, güey. Ahora es inhumilde. Y se crea un culo. Yo no sé, mi mamá, llevarle un pinche entrenamiento, güey, para partirle a su madre, el pinche gigantón ese, güey, de verdad. Yo no había ganado, yo no había ganado. Eso a todo el mundo, cabrón. Me deberías agradecer. Gracias a mí existe el internet de nada. Si no existirá, el internet estaría... Y el otro pendejo también. Es un pinche plaquimante. Eso sí te lo creo, eso sí te lo creo, eres un chingón. Ganando cuatro mil pesos al mes, jodo culero. No tiene nada de malo que ganar cuatro mil pesos al mes, güey. Olíntate, descascándote la cola y olíntate en el dedo. No tiene nada de malo que ganar cuatro mil pesos al mes, pichoguete. Entonces, métete el link a ver si es cierto. Junté para la computadora, empecé a subir clips y que de repente todo empieza a funcionar, ¿no? Empezaba a transmitir y de repente había 10 personas viéndome en vivo y luego a la semana siguiente 20 y a la semana siguiente 50 y así sucesivamente fue exponencial hasta que de repente llegó un momento en el que tuve que tomar la decisión de dejar la carrera. Pero eso estuvo muy complicado porque mis papás pues obviamente me decían de que oye, lo único que te podemos dejar son los estudios, ¿no? Entonces ya sabrás tú qué hacer. Y te invirtieron seis semestres, cabrón, ¿no? Oye, es el gozo de Ari, de Disney. Digo, de Universal. No mames, he cagado. Este de atrás. ¿Qué pedo? No, todo, desde la preparatoria y todo ese desmadre, entonces... Es exclusivo, el mayor no es un malagradecido a tu padre. No, no, para nada, para nada, pinche gente. ¿Por qué te saliste al centro serbente? Porque había mucho trabajo por hacer y sentía... ¿Cuántos viewers tenías en ese momento? Pues es que ya era el top 10 de los que hablaban español, ¿sabes? De los más... A ver... No, pero está súper reciente. ¿Salgo yo? ¿Qué pedo? ¿Esto cuándo fue? Pero esto está mal ordenado. ¡Ah, horas vistas! ¡No! ¡Esto no está ordenado! Es la primera vez que me incluyen en una lista de hombres, güey. Siempre me separan de la de mujeres. Siempre, siempre, siempre me separan de la de mujeres. Nada más porque no tengo pito. Nada más porque no tengo pito. Incluyadme. Nada más porque no tengo pito. Me voy a poner un pito. Me voy a poner un pito. Entonces, ahí yo dije, ¿sabes qué? ¿Cuántos? Hay mucho trabajo. Yo creo que los 10 mil personas ya tenía. ¡Bierda! Sí, no, no, no. Ya estaba generando mensualmente lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Si dejo la carrera, pues en tres meses a lo mejor voy a poder tener lo que si estuviera trabajando durante un año como egresado, ¿sabes? A poco, sí. Entonces, como que también lo veía por esa parte. Y aparte que me mamaba, de que me apasionaba aprender directo y que estuviera ahí yo diciendo pendejadas si la gente estuviera conmigo. No está AMLO, no está AMLO porque es de YouTube, gente. Al parecer me enteré hoy. Me enteré hoy. Amigo, ¿sabes? Pero a ver, luego la gente se confunde, ¿no? Cuando ve los followers en Instagram, dice, no mames, ¿quién está? Alguien pone, da mal, no explica. ¿Cuántos millones ha de ganar un chingo? Tener followers no quiere decir necesariamente tener dinero, porque no es como que te dé... La cara de pánico, quiero que vean la cara de pánico. Oye, esto es un roast del Mariara. Lo estoy quemando mucho, pero es que no me contestó mi mensaje de que lo extraño. Entonces lo voy a quemar. Pero quiero que vean cuando dice ese comentario. Muerte. ¿Ves los followers en Instagram? Dice, no mames, tiene tantos millones, ha de ganar un chingo. El follower... La cara de pánico. Se te pasa por no contestarle mi mensaje que te puse bonito, hijo de tu perra madre. Pero no va a pasar que mandarte todo, todo. Y todavía queda media hora. La risa nerviosa, güey. No quiere decir necesariamente tener dinero, porque no es como que te den followers y te llegue dinero. Pues depende, ¿no? Depende de la persona. Pero en Twitch, ¿cómo se gana? Ajá, depende de las personas que te estén viendo en vivo. 10 mil personas te están viendo, ¿y eso qué significa? Y por anuncios, puedes ganar por anuncios, o ellos se suscriben mensualmente, o ellos de repente también para mandarte un mensaje, compran moneda virtual y la moneda virtual te la mandan, ¿sabes? Entonces esa es la manera como de generar ingresos en Twitch. Y aparte como traer de contenido, pues también, si creces las otras redes sociales, pues bueno, YouTube también subes videos, en Facebook, en Instagram. Tú ya sabes de eso, mierda, ¿pa' qué preguntes? ¿Por qué? Ah, perdón, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cállate, pendejado! Me toqué. Para cuestiones numéricas. Ajá. Hoy, tres años después... Si se lo preguntan, eso es totalmente real, ¿eh? Y no vuelve. No vuelve. Así los deja. ¿Y tres años después o dos? Sí, tres años, tres años. ¿Tres años después cuántos followers tienes en cada red? En Instagram tengo como seis millones, en Twitch también tengo como seis. Es que la mayoría tengo como más o menos lo mismo, ¿sabes? Ajá. Como todo fue exponencial y como que supe distribuir bien las cosas, o sea, todo el mundo iba para todos lados, ¿sabes? O sea, la mayoría tengo un promedio como cinco millones. Y de los que hacen streaming, existe, digamos, que un top, ¿no? Sí, obvio, obvio. ¿Tú qué número es? No, ni idea. Ah, chica, toma. ¿Qué sacas? ¿Puedes decir que yo no checo eso, güey? Yo ya soy más por amor. De español, de español, de español. De español, no sé. Pero de que estoy en el top 10, estoy en el top 10, ¿sabes? No, del top 10, no, güey. Top 10 es muy genérico. No, pues, no sé, coño. ¿Por qué me tuviste que traer en una de estas? ¿Por qué no cabíamos sin uno de esos, güey? Pues, porque no cabíamos, sino con todo gusto. ¿Estás en el top 5? Ajá, sí, a lo mejor, no sé, es que no lo he checado, coño. ¿Dónde se checa eso? Hay una madre, digo, hace mucho que no lo veo. ¿A quién ven más? ¿A Ari Gay? ¿A ti? ¿A mí? Creo. ¡Eres un sila! ¡No! Pero no es por ser un guillete. No, es por ser un guillete, no. ¿A quién ven más? ¿A Juan Guarnizo o a ti? Ah, pues, ahí nos damos un tiro, ¿no? Ahí nos damos un tiro, yo creo. En exclusiva, el mañana es machista. Lo que estamos jugando, de la hora en la que prendas, es que es muy complicado. ¿Por qué no me estás llevando una prepa, cabrón? ¡A huevo! ¿Para qué te maten? Sí, sí. ¿Puedes subir la ventana? No, nada más es una prepa, es un CCH. ¿Qué es eso? Aquí no es. ¿Como con Alep? Sí, como con Alep. ¿Conocen a este streamer famosísimo? ¿A quién? ¿A este streamer? No, nadie me conoce, no. Tampoco, nadie te conoce aquí. ¡Déjate de drogarse! Eres un guillete, ¿eh? Sí, güey. Eres un guillete 100%. ¡Sálganse de la escuela! ¡Dedíquense a hacer streamer! ¡Sálganse de la escuela! ¿Y aquí también trajiste a Kareli Luis a esta escuela? ¿O tienes otros recorridos para cada persona? Ahí estaba, no es por ser mamón, pero estaba en la zona rosa. ¿Qué es eso? ¿Puedes buena zona ahí? Más o menos, depende para dónde le jales. ¿Y por qué aquí me estás trayendo a mientos por acá, por estos rumbos? Pues porque eres pedregal, porque aquí no te van a matar. No, pero pues llévame donde quieras, güey. Yo no tengo pedos. Te voy a llevar a la muerte, vamos a chocar. ¿A poco? No, 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 no. Casi se da la madre del de atrás. Bueno, esto te ha llevado a la muerte, vamos a chocar. ¿A poco? Bueno, entonces fue un guillete. ¿A quién es otro? ¿Quién es mejor? No, pues es que ninguno es mejor, coño. ¿A quién ven más? Es que tú no más quieres controversia para poner el pinche título. Sí, obviamente, ¿a quién ven más? No, pues a veces a mí, a veces a Juan. ¿Pero por qué él se ve solo? O sea, ¿por qué ve sus propias streams? O sea, yo veo mis clips, bueno, mis streams, el Mariana durmiendo con el stream que acaba de hacer, se apaga stream, se lo pone y cena y se duerme. Depende. ¿De qué? De, ¿cómo se llama? ¿Usted dijo? De los horarios. Ah, definitivamente. Sí, porque yo a veces prendo en la noche y Juan a veces prendo en la mañana. Ah, es que dice, ¿quién ven más? Ah, pendeja yo. Pendeja yo. Méteme un zape, me lo merezco. Ahora me dejaste más pendejas, espero que estés feliz. ¿El promedio está descontado? Sí, a veces. Sí, a veces. ¿Quién va arriba o a ti? A mí. ¡Ah, me accesiva! A mí que se retira, siempre se la pinche pega. No, 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 no. Hola, le culero. Hola, le culero. ¿Qué pasa? ¿Tú conoces a...? Hola, le culero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, mami. ¿Cómo crees? ¿Lo conoces? Mucho gusto. ¿De qué la gira? Pues es streamer. ¿Y te gusta? Me encanta. ¿Ves? ¿Por qué la gente quisiera ver a un cabrón haciendo streaming? Porque es divertido. ¿Cómo qué? A ver, dime un chiste famoso de él. No, dile que no hacemos chistes, coño. No, no son chistes, es un tema serio. Oye, es un... ¡Ay, es serio! Bueno, dime una de sus investigaciones tan serias. Obvio. ¿Cuál? Obvio. ¿Cuál? Hay un juego, que un día jugó, donde checas pasaportes para aduano. Eso también está chingón. Eso se lo copió de mi güey, yo lo jugué primero y el día siguiente lo estaba jugando él. Y luego la gente me reclamó a mí en YouTube, me dijo, oye, este lo jugó el Mariana. Y yo lo había jugado primero, pero mi editor se tardó un mes en darme el video. Hijos de su puta madre. Siempre me pasa lo mismo. Siempre. Siempre. Ay, qué cabrón, eso nunca lo había visto, nada más cada semana que viajo. Ese juego me lo recomendó el pinche macuarro, güey. No, a mí nada más te sigue gente que no se baña. No, no, también me sigue gente que se baña. Te lo puse. La de acosía. El Mariana confirma que ese fan estaba mugroso. No, pero si se baña. Mugroso. Vamos a echarle a perderle una grabación. Ahorita que estamos bien chingados, Ahorita que andas de jodón tú. ¿Por qué? ¿Jodón? ¿Qué es eso? Sí, es que andas incontrolable, andas enfermo de poder. Tu cola Échale, échale, échale a perder la toma ¿Por qué? ¿Qué quieres que haga? Tienes que decir, te reto a que digas ¿Qué tal haces? ¿Dónde fue Mariana? Es la Rosa de Guadalupe, ¿no? Seguro, pero le metes pata, güey, le metes pata Grita Por favor, dime que frena, por favor, me que frena a Fuli y lo deja ahí ¡Dónde fue Mariana! ¡Dónde fue Mariana, culones! ¡A huevo! ¡Arráncale, arráncale! ¡No te cagones! ¡Arráncale, gente, arráncale! ¡Arráncale, gente, güey! Ese señor güero se me acaba viendo bien horrible Pero ya cuando me ve que soy yo, ya se cancela Se cancela el trolleo ¿No te ha pasado que la gente de la vieja guardia te envidia? Porque tú solito, nada más con una pinche cámara Empiezas a transmitir y le hablas a un chico de gente Y te ven muchas más personas Pues envidia no, güey, porque yo soy pura buena vibra, ¿sabes? ¡Ay! ¿Qué, güey? ¡No te ha pasado que la vieja guardia! ¿Anuncio? Ok, la pausa, la pausa, la pausa, la pausa, la pausa, la pausa, la pausa Mándale, mandale, 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 niña Sa, 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 baku sa, yaku sa Sa, sa, sa Ustedes me avisan, ¿ok? Me avisan Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Sí, bien. Bueno, la próxima vez que alguien me pide una foto, le voy a contestar así. Que sepan que es por hacerle honor al escorpión, ¿ok? Está increíble. Pinche mamón. Gente, ¿ya había pasado el anuncio? ¿Ya había pasado? ¿No? So, 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 yakuza, yakuza. ¿Sí, ya pasó? No, no, tengo dos relojes de diamante. ¿Qué hubo de libre? Tengo un chitén. Qué perro. Para que sepas qué es eso, es tener oro en el cuello. No, manches, perro. Eso vale más que todos tus estudios. Si es que los hubieras terminado. ¿A quién más has subido aquí así, como Carly Ruiz, así personajes? A Ricardo Salinas. ¿Ok? El dueño de TV6, capítulo 7. Sí, sí, sí. Ya me hundí bien, cabrón. Pinche. ¿A dónde? ¿Es tu ídolo, el que no conoce quién es Ricardo Salinas y si sabe quién es Carly Ruiz? Ya le digo que el calabro sea. Te voy a decir la cotarrisa, güey. Ah, la cotarrisa, ya. ¿Alex Marín no ha subido aquí? ¿Alex Marín? ¿El de las ponos? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, el único error que he tenido es subirte a ti, también, por lo que digas tú. O sea, no mames. Hay errores, errores. Tú eres un error chiquito, los dos en la pelea de nada. Pinche horrible, pinche horrible. Entonces, llegamos a la conclusión de que eres el top del uno, empatado con Juan Guarnillo. Sí, sí, por ahí estamos, en México, somos de los top uno, yo creo. Y de Hispanoamérica, o sea, ¿quién te compite, cabrón, los españoles? Ibai, Auron, esos otros personajes que ya tenemos. Esos güeyes tienen muchos más followers que tú. Sí, sí, sí. ¡Qué pendejo! No, pero pues ahí vamos, poco a poco. Realmente todo, pues todo pasó muy rápido, güey. O sea, en dos, tres años, de repente, de estar estudiando, hacer otra cosa completamente diferente, pues no manches, sí, sí, pues fue algo muy bonito, porque, por ejemplo, vinimos acá, Ciudad de México, para lo de los S.L.A.N., que fue una premiación que hizo Grefg. Este, y no manches, o sea, como todo fue crecimiento en pandemia, jamás había convivido con tanta gente, y no mames, salíamos del hotel y toda la gente gritando nuestro nombre, o sea, eso estaba muy cabrón, a mí me erizaba bastante la piel, porque... ¿No habías vivido esa parte de la fama directa, de persona? Es que se veía mucha gente ahí, gente, se veía mucha gente ahí. A lo mucho cuando iba a las plazas y así, pero... ¿Y ya se le subió otra vez, no? No, eso jamás, eso jamás. ¿Por qué no se le subió? ¿Y el te creer el escorpión dorado? No, no es que se me suba, pero pues sí, cambian muchos hábitos. Anteriormente compraba Fruido y Lume, ahorita Kelvin Klein y esas cosas, ¿sabes? Entonces, hay cosas que cambian, pero pues sigo siendo el mismo, ¿sabes? Eso ya es más de valores, de familia. Ahorita se metieron ahí, no hay cosas así. ¿Y qué gastas tu dinero? Es que casi no gasto. ¿Qué? Es a la barba, el coche. No, te lo juro. Por eso pago un chico de impuestos, casi no gasto, te lo juro. Pero, usualmente es en ropa, a lo mejor, en algún juego que me haya gustado. Cuando empezaste a ganar dinero, ¿quién no tenías, quién no te alcanzaba? Y cuando empezaste a ganar dinero, dices, a huevo me lo voy. Ah, pues, coño. El que compró unas papitas ahorita es en mil baros. Hijo de tu historia. Además, Osvaldo, segunda advertencia. Ya pasaron más de cinco horas y no has contestado a mi mensaje que te puse bonito. Me sigues sin contestar, te voy a seguir quemando. Advertido estás, perro. ¿Coños? Sí, esta es buena intención. No, mamá, jamás te he comprado, coño. Jamás, jamás. Pues para empezar, un carrito me compré un Mazda 3, entonces es como que... ¿Tenías carro antes o tenías otro carro? No, no, anteriormente no tenía carro, pero no era algo así como imprescindible, o sea, sabes, como que fuera muy necesario. Yo creo que ahora es el tema de, por ejemplo, ahora que voy a un restaurante, siempre me pido un postre o alguna pendejada así. No, tampoco es que era pobre, anteriormente, güey. No, no. Ahora, por ejemplo, cuando voy a comprar ropa... Pero no mencionó el Corvette. No mencionó el Corvette. Ni la Cadillac. Ah, es drama, es drama, es drama. Nada más tiré ese carro. A lo mejor ya no regreso tanto el precio como antes y es como si veo algo que me gusta realmente pues lo compro, ¿sabes? Y dices, me lo doy y me vas contando los pesos de, ay, ¿me alcanzará para este postre? No, no, definitivamente. ¿Me alcanzará para un vaso de agua? Porque en Monterrey con esas noches me alcanzará mal. No, digo, jamás, jamás, tuve como que mucha necesidad, o sea, no, jamás tuve necesidad de mi familia, realmente. Teníamos como que lo necesario. ¿Vienes de una familia minerada? No, no, pero teníamos lo necesario. ¡Eres suciva! ¿Qué no? Era rico, millonario y se la pelan todos. No, hombre, tengo ganas de agarrarte una perguisa, men, me cae. Que se armen los pinches chingadosos. No, pero él es de una familia que no tenía pedos en la vida. Ajá, definitivamente. Y por lo que puedo percibir, eres un güey decente, eres educado. ¿A poco sí ya cromándome de perro? No, yo pregunto para saber si tienes mamá, papá o los dos. Sí, los dos, los dos. ¿Y se quieren mucho? Ajá, obvio, obvio, sí. ¿Y tu mamá no está buscando una aventura? No, 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 no. A eso voy, pues, a co... ¿Eres una gente? ¿Tienes alguna revista donde salgan streamings en poca ropa? No, no, qué chingón. Mira, ahí están las de TV y novelas, esas yo las veía cuando era niño. No, mami. ¿Algo influencer que se haya metido en un pedo que no sea yo? ¿No has tenido polémicas tú? Jamás, no, dígate que no. ¿Por qué, güey? O sea, a lo mucho, cuando empezaba una vez... Hasta el Juan Granizo ha tenido y tú no. No, pues porque yo soy buena vibra, güey, te dije. Juan Granizo también lo ha hecho. Juan Granizo es un buen onda. Es que siempre he sido muy así como inocente, ¿sabes? Una onda así, entonces... La cara, la cara, la cara. No, yo soy buena vibra, güey, te dije. Juan Granizo también lo ha hecho. Esa es esa cara, güey. Esa es esa cara. Juan Granizo es una onda. Es que siempre he sido muy así como inocente, ¿sabes? Una onda así. Entonces, este... A un amigo como que le gustó a una muchacha que estaba en un American Eagle. Ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo... De hecho, ya les puedo contar. Yo me acuerdo de esa, ¿ves? Y me acuerdo que era cuando me empezaba apenas a... A llevar con el mojón. Y yo conocía a la chava. Bueno, yo no, pero un amigo conocía a la chava. Y estuvo muy cagado. Y nosotros estábamos de que, oiga, gente, ayúdenos a buscarla, ¿no? Ajá. Entonces, empezaba... Querían subir ahí videos como si fuese acoso, ¿sabes? O alguna cosa así. Ah, porque a ustedes le estaban poniendo... Pues a nosotros se nos hizo fácil... Bueno, a mí se me hizo fácil decir, no, ayúdenos a buscarla, trabaja en este lugar y esto, lo otro. ¿Y pusiste una foto? No, 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 pero queríamos sacar como el Instagram, ¿no? Pero apenas estábamos empezando con todo el desmadre, apenas estaba yo... No sabías el poder que estabas pidiendo. Ajá, no sabía el poder de que, oiga, a lo mejor fuera algún güey a cagarle el palo a su trabajo, ¿sabes? Ah, la verdad. ¿Y quién te canceló? No, no, ni me cancelaron, nada más subieron un pinche video, un güey que se dedica a eso, ¿no? A subir videos. Ajá, sí, sí, sí. Pero realmente no. Ah, el pif es acosador de mierda. Pero es que jamás he tenido así una funa, ¿no? O sea, jamás he tenido... Pero me pueden funar, o sea, que sí, ya hay motivos, pero no... Ya hay motivos. Oye, si hay un chingo de tráfico por acá, ¿tú crees que me puedes llevar al aeropuerto? ¿Cuándo te vas? Hoy a las 4, hoy a las 4.20. ¿Qué te has hecho check-outs? No, pero vale madre, estoy en el Airbnb. Ah, sí, sí, es el preacher. Y ya me doy lujos, men, ya me doy lujos. Como me fui en primera clase, no sé qué día, de regreso de España a Monterrey, no manches, otro pedo, eh. Te lo juro, jamás me había ido yo en primera clase. Ajostadito. Hasta te dan quesos y toda esa madre. Digo, yo tengo paladar naco, si te soy honesto, porque yo probaba el pinche queso, güey, me sabía culo. Y sí he probado el culo, si te soy honesto. Siempre haces ese chiste, siempre haces, ya, ya, Mariana, ya, ya está quemado, ya está quemado. Échale, métete un nuevo disco, un USB de los chistes viejos, ya. Y ahí, junto con las frases de, junto con las frases de, de, ¿cuál siempre dice? La de tu culo y la de, la de, ¿cuál otra siempre dice? Mano, bien, bien, mano, mano. La realidad, también, la realidad. La realidad. El cuya no lo dice y extraño el cuy. Etcétera, etcétera. Y así, ajá. Y que se meta así. Otro chico. El espacio-tiempo. Ah, es que no lo tomamos en el aeropuerto. Justo antes de este viaje, en los Sessland, lo vimos en el aeropuerto, en camino a los Sessland. O sea, nosotros. Él no se, bueno, él iba a su casa. Y nos lo topamos ahí. A la gente pobre. Es un pendejo. Nos vamos todos de Monterrey a Ciudad de México y ahí vienen los bitches gamers, los bitches streamers aquí, pareándose sus pendejos. Sí, fuimos. Y de repente yo, como soy tan humilde, les dije, vengan, bola de pendejo. ¿Por qué se forman ahí con los pobres? Confío. Ya los paso a primera vez. Eso hizo, güey. Nosotros estábamos en el grupo cuatro, nos llevamos dada media hora para entrar al puto avión y que dice el escorpión, no, vengan, vengan, no hay pedo. Y habló ahí con la señorita, nos hizo entrar a todos. Güey, y la verdad, teníamos miedo todos. Ay, pendeja, algo desconecté. Estábamos, eh, Juan, Ari, Mariana y yo, de que no, güey, no, nos van a afunar, güey. No, nos gusta eso, no, hacemos fila. Hacemos fila, te lo prometo, no pasa nada, podemos hacer fila. Y él, no, ven. Vengan acá, no sé qué. Eso es legal, nos vayan con mamá. No, está aprovechando su influencia. No, porque puede llevar acompañantes. Entonces, yo los llevé de mis acompañantes y también, pues ya, para que dejaban de estar formales que les estuvieran viendo el trasero a las muchachitas. Pues ya los pasé a primera clase y ya. Qué pincho humilde, qué pincho humilde, ¿no? Pero, pues, todo tiene su límite. Yo me quedo en primera clase está bajito en el 25 muchos comentarios bájale a pinche raza ahí no importa yo no vine a la premiación yo vine a la mamadera también para conocer a todos realmente por pura buena vibra se ponen a la meta de las publicidad obviamente las personas de los estribos un poco de tiempo gracias gente gracias gracias eso es una buena onda sabes estábamos cargando el palo no hay una tensión o no no sigues mi estado con la rivers después de los novios no 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 estamos como no vivía juntos no jamás jamás a no no jamás jamás a me va a decir porque ya también tiene novio ella también no perdón Yo no tengo. Yo no tengo. ¿Tú crees que me pudieras conseguir a alguien? De todos los contactos. Fue culonas o alguna onda. ¿Qué prefieres? ¿Culo o chichi? No, no, ¿cómo crees que vas a poner esto? No puedo pensar que soy un macuarro. ¡Si chuchas así de grande es triste! No, no. También a las viejas les gustan las nalgas de los güeyes. No es como que sea algo prohibido. Me agrada que sea de buenos sentimientos. El otro día hicieron esa pregunta y ni Filiz ni Mariana querían contestar, güey. Por alguna razón estaban todos así. Hasta que Filiz se le mueve de valor y contestó. Y Mariana, ¡ah, sí, yo también! Soy honesto. Es que ahorita últimamente, ¿cómo se llama? Sí me pongo a pensar, güey. Ya es un poco complicado el conocer a alguien que no te conozca, ¿no? Claro, que no sabes si se te está acercando por... Eso, güey, por interés, coño. Digo, no estoy feo, güey. Yo me siento guapo, ¿sabes? Es broma, es broma. Sí está bonito el mojón. Díganle cosas bonitas. Últimamente le dicen cosas bien feas. ¡Pendejo! Tener buena discusiva. No, mames. Pero tú eres moreno, güey. No puedes estar diciendo esas cosas, güey. ¡Ah, la discusiva! ¡Racismo! ¡Cuidado con el racista! Está bien p... ¿También lo puedes conseguir a mí o no, culón? Sí. ¿Hace cuánto que no tienes novia? No, hace como tres meses, una onda así. ¡Ah, no mames! Tienes un poquito. Pero pues como quiera, a veces sí me siento solo, ¿sabes? Tienes una pasada para tener Blue Balls, pero así... Sí, a huevo, a dig, güey. ¿Cómo se sientas unida? ¿Y cuánto fue tu relación más verdadera? Sin miedo a la funa, cabrón. Había dicho, no me habían funado. Y ahí se estrenó. Yo creo que de dos años, una onda así, vamos para tres. Sí. Y ella estaba conmigo cuando justo empezaba con los streams y todo ese pedo. ¿Y no pudo con tu fama? Es que es complicado, ¿sabes? ¿Pero sí fue por eso un poco? Es que fue una recopilación de varias cosas. ¿Cómo? Que el trabajo... Te llenaste de trabajo. O sea, sabes, el tiempo, sabes, como que la falta de tiempo también. La fama. Que se te acerquen un chico de morras. Yo también podría por ahí, ¿sabes? Igual yo también tengo mis errores, ¿sabes? Pero jamás fui infiel a ninguna de esas pendejadas. Y eso que el medio se presta mucho para esas pendejadas. Pues claro. Pues claro, ahí está. Miren, ¡evidenciado! El escorta infiel. El escorpión confunde el amor con las ganas de ir al baño. Ay, el amor. Pero cuando llegue una morrita... A lo mejor es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Cómo le haces para saber si realmente se interesa en ti por algo chido o nada más por la conveniencia? Pues es que es el pedo. Por eso me da sentimiento, güey. Me da tristeza a mí el pensar que a lo mejor va a estar complicado. Voy a tener que irme a Brasil o alguna pendejada. Donde no te conozcan. Ajá, guay. Yo le sugerí eso, güey. Yo le dije, vete a Rusia. Va a estar bien padre. Digo, y tampoco es que aquí me conozca todo mundo, güey. Pero no sé si en verdad me voy a hablar. Es por lo que vas a estar de chillón, cabrón, si no te conocen. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pero es mejor estar así solo, ¿no? Igual. No, pues depende, ¿no? No. El amor no se compra. Se renta. Sale más barato. ¿Qué? ¿Qué chingazo? Y así no tiene pedo. Sí, a huevo. Ya sabes, es una transacción rápida. Una hora de relación. Una hora de... Una hora de noviazgo y... No, ¿cuál hora? Un minuto, verga. ¿Tú crees un secreto? Depende, depende de cuánto tiempo tenga sin... Aquí que venden. Aquí también es la productora, ¿no? ¿Qué tal, los finales? Sus papeles no pueden estar aquí estacionados. Yo no. Pues porque no. Oye, no me estás llamando a ningún lugar chingón, güey. Claro que sí. Claro que sí. Te traje con este... ¿Aquí qué es? Buenas tardes. Te traje a tu fan. Hola, fan. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Lezco la cadenota, güey. ¿Cómo se llama su nombre? Hola. ¡Muy bien! ¿Qué tipo de contenido sigues en internet? Eres tiktoker. ¿Qué? Hago streams. ¡Ah, sí es cierto, claro! ¡Claro! Esa era mi tercera opción, dice. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Escúchame, tienes que tener cuidado con esos pinches volanteos porque tú... A mí me llega a pasar algo y mi madre te chinga. No tienes ni pinches datos, si andas ahí con tu desmadre, güey. ¿Cómo se llama tu mamá? Mónica, Mónica... Ay, Mónica... Ay, mónica... Ay... ¡No se sirven tus pinches fantasas cagados, güey! ¿Cómo es aетрida, Mónica? Mónica Flores. No mames es que es Mónica Vlog. No mames... No la conozco. Perdón, món... ¡Potos! ¡Cada madre! Entonces, ¿cómo le haces para seguir cortejando a una chavita? No, pues ya no he cortejado. Bueno, ¿cómo sabes si una mujer nada más te está viendo con ojos de deseo, con ojos de interés o con ojos de amor? Pues es que igual se nota, ¿no? Cuando empieza a pedirte cosas diferentes. ¿Cuál es la primera así, el foco rojo? ¿Me pones mi renta? Cuando dices nada, mames, está allá. Ah, de que, no sé, oye, preséntame a alguien o alguna pendejada así, ¿sabes del medio? ¿Tú conoces a tal? Ajá, o alguna cosa. Digo, jamás me ha pasado porque pues no estoy, no sé, o sea, no es como... ¡Antiquétame! Ajá, o pendejadas así. Vamos a salir a ver una historia. Oye, que se quiera tomar una foto, ándale, esas mamadas, no. O sea, pues es raro, pero, por ejemplo, ¿a ti nunca te ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo, yo a mí me ven con ojos de deseo todo el tiempo. Me ven como un pinche dildo parlante ambulante. Un pinche dildo parlante, qué chingada. ¿Tú estás emperlado también como lo hago o no? A ver, te digo, me estás preguntando, para que luego no me digas algo. Yo sí me puse a pensar, güey, si me haría algo así, pero la realidad es que no, no creo. ¿Por qué no? No, 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 mames. ¿Te da miedo? Digo, en tu caso tendrías que hacer unas pecositas o una alegría. Es un pendejo el escorpión, güey. Es un pendejo. Un pinche M&M, el tuyo, güey. ¿Será? Una sopa de pasta así de guarnición. Ya que estás ahora en los cuernos de la luna y ya de repente se abren como muchas posibilidades para hacer la vida. ¿Qué es lo que sueñas hacer, güey? Sueñas. ¿Tienes algún objetivo en la vida o nada más sigues viviendo así? No, o sea, usualmente me gusta improvisar aunque tengo muchas metas, ¿sabes? O sea, ahí sí me gustaría mucho el seguir creciendo como creador de contenido y hacer eventos en grandes. O sea, ahora que veo que hay mucha gente cariñosa, ¿sabes? Que quiere estar ahí, conocerte y demás, me gustaría hacer eventos en público y que vaya mucha gente para poder convivir con ellos, ¿sabes? ¿Hacer qué, por ejemplo? Tengo muchas ganas de hacer eventos en Twitch, ¿sabes? O sea, no sé, carrera de botargas, tengo ganas de hacer esa clase de cositas. Este... No mames, cómo enamoras tú, güey, cabrón, güey. Perro, taquitos gratis para siempre, güey. Ya ni me digas, estoy cabrón. No mames, qué fuerte. Mis ojitos bien cabrón. Pues sí, pendejo, pues soy un pinche galán, güey. ¿Y cómo le puedo hacer yo para hacer así, güey? Pues no, primero crece. No, no, apríndate a le corte la cola ya. ¿Qué quieres hacer cualquier cosa? Sí, no, quiero hacer y quiero dedicarme más a YouTube, ¿sabes? Ahorita lo único que hacemos en YouTube es editar los directos y subirlos así, pero quiero como que volver a, ¿sabes? Pues hacer videos específicamente para YouTube, crear esa clase de comentario. No, no. Hacer blogs, hacer cosas diferentes que a lo mejor no haría en directo yo, pero fuera de directo tal vez sí, ¿sabes? ¿Y qué es lo que te llama la atención? ¿Qué tipo de YouTuber quisieras ser? Eh... ¿Qué cosa de Aldo, gente? Ah, no mames, es cierto. Me había dicho que se quería jugar Mario Kart. Ahorita. Pero ni que no cargue los controles. No mames. No. No cargue nada, güey. Aquí los tengo, no es broma. Es que me dijo en directo ya. Fuck. Bueno, vamos a terminar de ver, vamos a terminar de ver este. Voy a ver si, los voy a cargar y veo si me quedo, gente, porque... Eh... En directo más temprano. Eh... Y a lo mejor duro un poquito más en stream. Pero hoy sí no me quiero desvelar, porque traigo un buen horario. Traigo un muy buen horario. Y no quiero jodérmelo. Y siempre que acabo stream tarde, eh... Vale madre. Ok. Definitivamente. Oye, ya le avise a él, ya le avise. O sea, le dije que no sabía si podía. Y me dijo que ok, que me agregó la llamada por si acaso. Ok. Como tú no. Así de macuagro. Así que no te preocupes. Es broma. No, pero sí me gustaría... ¿Y la de trabajarte la sabes? No, pero me sale la de... Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada, que no sé... Eso sí me la sé. También me sale la de... Le gusta lo kiki nati, ya le dan mati. Tengo letras, y si lo hago romantik. Le gusta el... Eso también me la sé. También me sale la de... Compa, que le pareces a esa morra. La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Buena... Ah, no. Bella. Esa no me la sé tanto. Me hace también la de... La de... Quiere que le ponga música pa' que bailes... Ajá. Pero la de trabajar no sé cuál es, la verdad. Esa no me la sé. Pero bueno, va. No sé. Salir y... Oye, esa canción sería mi canción. Si en vez de bailando, sería hablando. Compa, que le pareces a esa morra. La que anda hablando sola. Me gusta. Ajá. Esa sería mi canción. Que hagan una versión peso pluma de esa. Y convivir con la gente. Ya ves que de repente hacen entrevistas. De ahí a la banda. O sea, empezar ahí a cagar el palo para... Comadre, Marcelo. Eh, podría funcionar. Pero sin drogas. Ajá. Sin marihuana. ¿Cómo se llamaba...? Es del video, es del video. ¿Cómo se llamaba un güey? Que hacía esos videos afuera de un concierto. Y que tenía el pelo largo y negro. ¿Cómo? Me acuerdo que me daba mucha risa. Me acuerdo que había un video de Justin Bieber y de One Direction. Ándale. Es el Hyots. Es cierto. Gracias, gracias, gente. Hace... Como un mes. Lo estaba buscando y no lo pude encontrar. Gracias. Gracias. Ustedes siempre me resuelven la vida. La vida. Me caen bien. Pipa Punk. Sí, güey. Es el Hyots. Es el Hyots. ¿Hay alguna soltera que les gustaría andar con el Mariana? A ver, ¿cuántos años tienes? Eh, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo estás? 50 años. Le salió él. ¿Cómo estás? ¿Te ves bien, eh? ¿Cómo estás? Eh, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo estás? A ver, ¿cuántos años...? Ah, es el Hyots. Eh, eh, eh. No digas eso, la tienes pequeña. No, no, ya, no. ¿Cuántos años tienes? De cuántos años tengo. Ay, no. Ahí ya se tienes gay. No, no, ya no. Ahí se tienes gay. Eso que eres mi verdad. ¡Ah! ¿Y cómo la hacemos para que no nos metas en la cárcel? Es un hielo. Álgame cuando cumplas 18, gracias. China, ¿cuántos años tienes? 18. 18? Ay, pues te lo digas, amiga. Día, ¿cuántos años tienes amiga? 17. ¿Cuánto cumple 18? En junio. Ah, pues ya está. No, ya no, cancelar. Así estoy viendo. ¿Qué quieres, Coto? Mira, el fedeverso. El fedeverso eres un bebé. Eso, papá. No mames, qué acto. Vamos a salir de los hombres, ya. Vamos a ir a ver, Gabriel. Los zombies. Qué laca, güey. Qué bonito, ¿no? Cómo la gente te quiere. Ah, que se quiten a la verga. Eso, fíjate, que fue lo que le pregunté a Luisito, que si él ocupaba guardias o algo así, pero imagínate, vas así por la calle en Ciudad de México y me dijo, no, porque estas son mis tierras. Ah, sí, no había pedo. Ah, pero a ti sí. ¡Órale! Eres una gente. Sí, a la banda. Donde acaben el bote, no mames. Oye, él le pitó. Él le pitó, dice. Qué loco. Imagínate, Mariana atrapado por la policía chilanga. Estaría chingón, estaría perro. Pero ya te alcanza para la fianza, ¿no? Pues quién sabe. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? No, eso no se puede decir. Porque no, güey. Es una entrevista, tú le dijiste. Ah, ¿y quién soy el pinche Peña Nieto? Él gana. Una cosa así para andar teniendo el cuánto gano públicamente. Ah, el Peña Nieto. Ah, pero... Es exclusiva. Es Peña Nieto. Por eso se peina así. Es de ego, tú ni te peinas, culón. Cómo no, pendejo. Cómo no, pendejo. Mira, me hago un mojo. Un mojo. ¿Cuánto ganas tú? Bueno, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? No, no puedo decir, no puedo decir. ¿Por qué no? ¿Aplico que a Nelly Ruiz dijo? Claro. ¿No, mamita? ¿Sí? No recuerdo en el video. ¿Cuántas huevos te preso? Bueno, pero ya te alcanza para la fianza. Sí, para la fianza sí me alcanza. Sí, pero... Eso es lo importante. Eso es lo que más me da gusto de... Gracias, eh. Mira, ya salió la carencia. La carencia. Ay, pa, no, mames. Panteón rococó, yo sí lo escuché en vivo. ¿Qué es esa madre? Un pinche concurso de Amazon Prime. Te gané. Ah, ¿a poco sí? Ah, güey, mira, puro... Méteme, pues tú que tienes el contacto. Puro perdedor. ¿Puro perdedor? Puro perdedor, güey. Te lo juro, güey. Mira, perdedor, el que no le carga a los pinches sacos. Buena temporada de los perdedores esa. Por lo general, la gente de tu... De mi qué, de mi qué. De tu edad, escucha puras pendejadas. No, pero es que siempre he tenido buenos gustos musicales, güey. A mí siempre me ha gustado de todo. Ay, ya, por si bien. Pero, Diego, también escucho vagón y, güey, también escucho toda clase de cosas. Buena en la vida. Pendejo, soy guapo, güey. Los huevos los tengo morenos, o sea, toda esa clase de cosas. Ah, ¿se te hace alguna cualidad tener los huevos morenos? Sí, porque está bien curioso. O sea, yo realmente, pues tú me ves y así, güerito, güerito, y luego los huevos así, muy bien, no sé por qué, fíjate. ¿Qué te pasó? ¿Te pegaste? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vete a revisar, cabrón. Esas son reales, las Louis Vuitton que estaban ahí. Ah, güey, ¿quieres una? No, no, estoy bien. Ah, yo no sé, güey, te pones desmayando, a lo mejor te gusta usar bolsa, güey. Oye, ¿tú crees que me puedas comprar algo, güey, algo de recuerdo así de aquí de Ciudad de México, de cuando vine aquí contigo? Claro que sí. Regalarme alguna de tus máscaras, güey. ¿Quieres que te compre un moreno? Eres un enegro. Ahorita te consigo un souvenir, no hay pedo, porque no te vayas con las manos vacías. Oye, que nos vayamos a Ámsterdam, güey. Yo me acuerdo mucho de ese video, estaba muy bueno, güey. Sí, estaba chingado, güey. ¿Nunca has ido a Ámsterdam? Nunca he ido, güey. Esa es la ciudad del pecado y no chingar de eso. Las Vegas, mis huevos, güey. Ámsterdam. Qué laca, güey. Sí, sí me dañaron. ¿Tienes un cuadrón? ¿A poco si ellos son guaruras? No, no. Necesitamos a alguien moreno, lo quiere comprar. No, no le hagan tanto. ¿De cuánto cuestas? ¿De la gacha, verdad? 50. 50. Oye, ¿quieres un perro? ¿Quieres un perro? Ay, está bonito tu perro. Tu perro culazo. Se vaya a venir, se vaya a venir. Jamás voy a olvidar esa, pendejo. Cuando me dijiste que le gritara, güey. No, mames, te quedaste detenido. Sentí la cara de incomodidad, güey, de todos. Y se quedó así, fama. Ahora, ¿qué hago? ¿Para dónde huyo? Arráncale, gente, arráncale. Arráncale, gente, güey. Oye, mañana, ¿o qué vives? Solo. Igualmente vivo solo. ¿Ya vives solo? Sí, 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 sí. Desde hace como siete meses que fue que me independicé. Y todo bien, ¿eh? Todo bastante bien. El pinche departamento sigue con una cama solamente, pero... Sí, sí, sí. Ahí voy, ahí voy, más o menos. ¿Qué hay en tu refri? ¿Tienes así? No, sí hay comida. Sí hay comida porque actualmente estoy dándole fit y todo ese pedo. Pero yo pensé... Ah, pendejo, no, dame chance, güey, de hace meses. ¿A poco? A ver, apenas, apenas, no estoy empezando. O sea, ¿sí se te van a quitar los brazos de colita de perro? Sí, no, sí, se van a poner mamados. Y yo pensé que iba a ser pura folladera, pero no, güey, nada, güey, no, no se puede. Nomás no caes, güey. No, 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 no. Otra ficha de filmación, güey. Es que aquí está la rosa de Guadalupe, como se dice el dicho. Llévame a donde, como se dice el dicho, güey, o no tiene gasolina, verga. Está muy viejo. No, mames, yo tengo gasolina para echar para arriba. ¿Cuánto vas a apagar? ¿Anuncio, anuncio, anuncio? Ok. ¿Anuncio, anuncio? Me espero, me espero, me espero. ¿Cómo están, gente sexy que no tiene anuncio? ¿Cómo están? ¿Ya? ¿Viene tú? ¿Bien, Adrián? ¿Ya, verdad? ¿Cómo lo hago para quitar anuncio? Suscríbete. Su, su, suscríbete. Y dale like al video. Su, su, suscríbete. Gracias, David Glores, por la suscripción. Runs Pro. Emkeep. Palami GG. Tony CL05. Spike Maytude. Gracias por la suscripción. Y gracias por los 16 meses, Spike. Mucho tiempo. Muchas gracias. Te lo agradezco. Mayito. Y Red Smile. Gracias también por la suscripción. Muchas gracias. ¿Listo? Recuerden que se pueden suscribir gratis con Amazon Prime. Solo jalan este canal porque yo vi a Jeff Bezos en Coachella y me dio esa opción. Nada más funciona aquí. No lo intenten en otro lado. Yo cobro tres millones y medio. Tendré que pon mi cara en la miniatura y ahí se recompensa. Es broma. Bueno, entonces ya desencadenaste de tus padres. Judadgay, gracias por las cinco subs regaladas. Te lo agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Y gracias a los que están... Perdón. Gracias que están suscribiendo. Carlos, Blurry, Jorge, Lirucisa, Junior, Venom y Ricardo. Gracias. Marcos, Gabo también. Gracias por las... Por los seis meses. Te lo agradezco mucho. Manuel, y ahí con gracias. Espérame ya. Es que te dijeron, Canis. Les dijiste, o sea, después de que los decepcionaste que casa la mujer. No, no las decepcioné. Después los abandonas ahí, a su suerte. No, pues al principio mi madre no quería y era en plan de si ya nos quieres abandonar y la chingada, pero pues era necesario para tener más espacio, sabes, para tener un cuarto para el setop y toda esa onda. Ah, también. Gracias por esperar de nada. Gracias por estar aquí. De realidad virtual y pues ahí mismo también hago todos los madres. Tampoco es el polvo, porque... Sí, sí, no hay eso otro pedo, te lo juro. ¿Sí lo has probado? No, porno, pero... Soft porno. No, hay una madre que es como... Se llama VR Child y básicamente hay monas que te bailan, o sea, todo ese pedo. ¿Es como un table? Son güeyes, ajá, usualmente son güeyes, no son mujeres, ajá. Son güeyes que saben bailar, pero se ponen ropa de mujer, güey. No mames. Pero es un tropego. ¿Con qué commotion capture o qué? O sea, se ve el mono tal cual, güey. Algún día deberías de calarlo, está con madre. Pero... ¿Qué pasó, delincuentes? Eh. No mames, ese está loco. ¿Y nosotros cómo convenciste a tus papás de que te ibas? No, es que, por ejemplo, todo también viene desde puta madre. ¿Qué rayas? Ve, si me reconocen, pendejos, los delincuentes. Oye, no, por ejemplo, a mí cuando me llegó la placa de los 100,000 suscriptores de YouTube, yo la recibí y la vi en vivo y pues obviamente yo soy una persona muy sentimental. No aparece porque no me contestó mi mensaje. Ah, entonces... Es que significa mucho, caro, significa mucho, güey. Ahí está la placa tal cual. Gracias por haberme acompañado, a la gente que está aquí desde el principio. Muchísimas gracias a todos mis movidores. Pues mis padres vieron eso y a raíz de eso ya fue como que, oye, ¿sabes qué? Nosotros te apoyamos en lo que hagas. Ya nos diste pena. Ajá, sí, ya nos diste pena. Ándale, haz tus nomadas del YouTube. Entonces ya básicamente, pues a raíz de eso ya supe que contaba con su apoyo para todo. Y luego fui buscando lo del departamento, te digo, para poder irme a vivir y... ¿qué me preguntaste? No, no, de cómo te habías convencido a tus papás. Ajá, no, pues básicamente eso, que era necesario más espacio, pues. Y ya, pues ahí me han ido ayudando, ¿no? De que, oye, no, pues en qué te ayudamos para ver qué refriocupas o la chingada. Y ahorita nada más tengo cocina y la cama y... y ya, pero... Con eso, con eso. Ajá, con eso tengo. ¿Y por qué no agarraste room-mates? Ah, porque las visitas alcanza. No, pues para qué fregados. Ah, no, o sea, bueno, está... Como los chilangos con ellos que viven en la condensa. No, no, ¿a poco la condensa es buena? La condensa, la condensa. Tiene fama de que todos estén en el room-mate. Ya. Se meten ocho pendejos a un departamento. Ocho tiktokers, ¿no? Y la banda... Exacto. ¡Uy, gracias a los tiktokers! ¡No, no, no! ¿Pero qué dijo los tiktokers? Ocho tiktokers, ¿no? Y la banda... Ah, yo tiktoké, dijo... ¡Uy, la mía, salón tiktokers! No, 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 están chingón, están chingón. Yo los veo, a mí me salen ahí los trens brasileños y toda esa madre, güey. ¡Carelli, güey! No, no me sale. ¡Ay, cómo no! Seguramente está... Ay, es más, saca tu celular, déjame ver tu algoritmo. No. Vamos a poner la lupita y a ver qué nos sale. No, no, no. ¡Qué, sin miedo, güey! La lupita no va más. No, es que ando en Ciudad de México, güey. Por eso mismo se degenera el pelo, güey. Es... es... ¡Ay! Eh, mira, señor. Se toca viendo a la Riven. No es nada. Mi amor. La madre, la madre, la madre. No es droga. Son puros de... ¿Cómo se llama? Chocas. Ah, un peña avión, un peña ahí. Son fegos y soy yo mismo también. Oye, a ver, no, Instagram. No, no digan, no digan, ¡ah! Acuérdense que no me contestaba mi mensaje bonito que le puse hace rato. Estoy sentida. A ver, la lupa. El... El... El buscador. A ver, a ver. Ahí te van a salir los predeterminados, güey. Mira, no sale nada. ¡Ahí está! ¡Viejas encueradas! Son habitaciones, son habitaciones usualmente. No es cierto, son viejas encueradas ahí. Ahí está. Ya nos sale, ya nos sale. No, bueno, no, 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 Greg. Y a ver, el tuyo, Pitche Degenerado, ¿eh? ¡Ah, lo ves! No, este es el de trabajo, güey. No, la chingadera, sí. No, cabrón. No, son puras entrevistas, ¿verdad? Y cómo se llama? De películas. No hay nada de interesante. Streamers también. Mira. Ah, no sale nada. Ay, aquí la señora enseñando las patas, cómo no, por supuesto. ¡Ah, excesiva! ¡Díce! Mazormaya es una señora. No, no, no. ¿No se entiendes? No, es la ex de... ¡Ah! No, no, no! En este momento, Cell sintió el verdadero terror. Recogí este culero donde fui, para que diga la ubicación del estudio. Aquí es donde no hay nadie. Pendejo. ¿Qué, güey? ¿Por qué no? No mames, pues no sé quién sea esto, güey. ¿Qué es aquí? Es un picadero. ¿Qué tiene? Es un picadero. Estás viviendo, güey. Ah, OK. Ya, fuera de pedo, ha sido todo un pichonor para ti. Para mí. Sí, sí lo es. A Chile sí es un placer, cabrón, estar aquí contigo, güey. Y nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? ¡Peruche, peruche! Perro, güey, mames. Me caíste un poquito menos mal. Si me presentas a más gamers chichonas, descotadas... ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? Unos que no conozcan. Porque las que conozco ya las chupó el diablo. Otras días. Ojalá es el diablo, güey. Qué fuerte. Este pendejo. ¡Eh, mira, ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo! ¿Mariana? ¿Osvaldo? ¿Bro? Tepatito. ¿ алеjoso? ¡Tepatito! ¡Para führen! y y y